1, 2, 3 1, 2, 100 1, 2, 3 1, 2, 100 No me gusta hablar Pero me gusta escuchar No me gusta estudiar Pero me gusta saber No me gusta la altura Pero amo volar Con los bolsillos rotos Y los sueños caídos aquí Aquí, aquí He esperado tanto de obtener Aquello que quiero Quiero tenerlo todo Pero no quiero a todos sobre mí Y perdón si te hablo Y te muestro la espalda Y te muestro la espalda